FURIA GRIS Amigos de FURIA GRIS Estamos aquí con el señor Alejandro Armenta He encargado el coche de picheo de los goleos de Delicias A veces estamos observando el picheo de Delicias Es un picheo muy fuerte, bien preparado, sobre todo los servidores Creo yo que es una mecánica precisamente para preparar a la gente Buenas tardes, gracias Más que nada es el trabajo que han estado realizando durante toda la campaña Más que nada se ha estado trabajando en lo que fallan ellos durante un juego Se trabaja en entrenamientos Y pues el trabajo físico que han estado realizando ellos Esos son los resultados que les ha favorecido El staff de picheo de Delicias Tiene un poco más de trabajo que la demás gente O sea en cuestión de entrenamiento Pues no sabría decirle verdad como se preparan los otros equipos Pero el mismo staff está trabajando conforme a lo que es abridores Tienen su programa y en realidad pues tienen su programa Sí, porque hay equipos, vamos a decir, que tienen su programa de picheo Práctica mañana y tarde O sea, se suelta, corren de la mañana y de la tarde y danza No, aquí no solo los días de práctica Cuando hay que entrenar se aprovecha el tiempo verdad Y se descansa cuando hay que descansar, más que nada Pero sí, el trabajo es durante la práctica solamente ¿Alguna dieta especial? No, no, cada quien está, come lo que él quiere Normal Normal, todo normal Y solo más que nada es una de las cosas principales que funciona Es el trabajo, más que nada Sí, o sea, la dedicación al entrenamiento Sí, la dedicación al entrenamiento Sí, más que nada, es lo principal para un picheo Ahorita no están adicionados Gracias a Dios no, estamos todos al 100 Todos entero Pero continuamos hasta el viernes Todo bien, gracias a Dios Bien, ahorita Denizas y Parato están en una serie donde tienen la ventaja de Delicias Y vamos a ver qué sucede este fin de semana Claro Y esperemos que los juegos sean buenos Porque el que sale ganando es el público Sí, más que nada, lo principal es darle un buen espectáculo al aficionado Y sabemos que es una serie bastante fuerte Pero pues ahora sí que el que haga mejor las cosas en el terreno Es el que saldrá con la victoria Correcto, Vales Algo que quiero agregar para Furia Gris Un saludo a toda la afición de Furia Gris Muchas gracias Y suerte Gracias El Instituto de Transformación para Estilistas Clara Ya tiene inscripciones abiertas ¡Anímate! Estamos afiliados a la CET y TEC Creando Grandes Historias Transformando Futuros ¿Qué esperas para inscribirte?